¿Qué es el presidente de Guadalajara? Lo que lo convierte en uno de los países más atractivos del mundo para la inversión. Durante su participación en la cumbre de negocios Business Unip que se desarrolla en Guadalajara, el mandatario aseguró que México está en el top 10 de países que se consideran en el mundo lugares idóneos para el desarrollo de proyectos a largo plazo, de acuerdo con Naciones Unidas. Peña Nieto aceptó que su administración no logró los niveles de desarrollo esperados debido al entorno global, pero señaló que la economía nacional tiene las condiciones para crecer sostenidamente pues no hubo un trimestre en el último sexenio en que no haya habido un crecimiento positivo. Ante más de mil líderes empresariales y políticos, especialistas, académicos y jóvenes emprendedores de México y el mundo, el saliente mandatario detalló que en su administración se logró una histórica inversión extranjera directa que sumó poco más 190 mil millones de dólares. Agregó que en seis años se generaron cuatro millones de empleos formales, de los cuales 40% están enfocados en los jóvenes, y un alto porcentaje fue destinado a mujeres que se incorporan por primera vez a laborar. Peña Nieto hizo un recuento de los seis ejes que sostuvieron su gobierno y que generaron 14 reformas, seis de ellas económicas. También estuvo el gobernador Aristóteles Sandoval, y el presidente de la cumbre, Miguel Alemán Velasco, contra la corrupción durante su intervención en el panel Definir una nueva era en la lucha contra la corrupción en la cumbre de negocios. El expresidente colombiano Álvaro Uribe afirmó que los actos de corrupción deberían ser catalogados como delitos sin fecha de prescripción, de manera que sean perseguidos permanente. Además, se declaró en favor de la posición del presidente Iván Duque Márquez sobre procesar a funcionarios y empresarios corruptos. Por su parte, en el mismo evento, Max Keiser, fundador del Centro para la Integridad y la Ética en los Negocios, dijo que Nueva Zelanda y Dinamarca son los países menos corruptos, de acuerdo con el Ranking de Transparencia Internacional. Sin embargo, señaló que no han podido erradicarla por completo. ¡Suscríbete al canal!